Bueno, las manitas de un lado para el otro, ¿sí? Me acompañan todo el mundo Todo el mundo con las manos de un lado para el otro Y dice así El color de tus ojos es muerto mister Y solo tengo ganas de verlo otra vez Si no está prohibido Quizás me digo y te pido ver esta bala El color de tus ojos se secó mi atención Y vas metiendo dentro de mi corazón Y como dice, a ver Todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba Los enamorados en la noche dicen Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Siento emocionado Dime si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Manu Yo solo Que de ti me enamoré Eso Vamos arriba Vamos a las manos Dale Eso Eso Vamos aquí Vamos, vamos, vamos Vamos arriba Y dice Yo solo Yo solo sé Que de ti me enamoré Hoy recuerdo todavía El día que llegué hacia el barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Vamos arriba Dale Eso Las palmitas arriba La gente en el fondo Dale Dale Arriba 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 Y con el amor de siempre Estos no son iguales Para todos ustedes Para todos los chicos acá Como dicen El que lo sabe lo canta Hoy recuerdo todavía El día que llegué hacia el barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Luego de pasar un año Logré estar tu gran amigo Y como eras tan confidente No quería nadar contigo Después pasó un rap Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado Me entendí que cuando tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de mí y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los besos que me herían Y no siendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasa un tiempo Deje de hablar Porque un día por teléfono No te amé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Como dice vamos esquina arriba O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados Vamos allá arriba Que no decaiga dale Para la gente que estaba revoleando la silla Ahí dale arriba Hay que hacer quilombo Hay que hacer quilombo Para mi amigo Tutu Que mío Mira que es difícil estar acá Para la familia Vegas Y para toda nuestra familia Que nos acompañan Y nos aguantan Y las palmas Arriba 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 Cuando quiera Eso Y el que lo sabe lo canta Y el que no lo baila Quiero hacerte al amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Exhadearme de fecha Quiero comerme tu boca Ya desfogo tu roja Lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor O a lo mismo no recorrer Te salgo de tu piel Con caricia Se atrepita Hacerte extremecer Y dibujarte mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré cerniendo Vas a morir de placer Y lo cantamos todos juntos Dice Hoy quiero hacerte al amor Soñando que no termine Que no cabine al reloj Y hasta morir de placer Hoy quiero hacerte al amor Perderme luego en la nada Bañándose en su dolor Los aplausos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba